Cuando la gente duerme bajo yo Chaquita sobre el hombro en la noce azul Amor y una guitarra y en la mente cosa rara Y en mis ojos hay ingenuidad Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará He vendido mis zapatos por un poco de libertad Mas solo no se vive, sin amores yo moriré Vagabundo, estoy soñando, delirando Las piernas andan solas Las calles como un río, quién sabe dónde va Tampoco tú, muchacha, puedes cortar mi camino Porque en tus ojos no hay sinceridad Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará He vendido mis zapatos por un poco de libertad Mas solo no se vive, sin amores yo moriré Vagabundo, estoy soñando, delirando Vagabundo, 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 algún santo me guiará He vendido mis zapatos por un poco de libertad Mas solo no se vive, sin amores yo moriré Vagabundo, estoy soñando, delirando Vagabundo, estoy soñando, delirando Estoy soñando, delirando